Esta semana concluye con la segunda primaria demócrata en una larga campaña que nos llevará hasta la Convención Nacional Demócrata en julio. La primaria New Hampshire arrojó dos grandes perdedores y dos grandes ganadores. Los grandes ganadores evidentemente Amy Klobuchar que da el campanazo y se ubica en tercer lugar en la primaria New Hampshire y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que queda en segundo lugar por muy poca distancia con el puntero, el ganador Bernie Sanders a solo 1.7 puntos porcentuales por debajo del senador de Vermont, el estado vecino del estado de Nueva Hampshire en donde se celebra esta primaria. Sanders era el gran favorito, estaba claro que iba a ganar, pero ojo, en el 2016 si bien eran solo dos precandidatos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, y ahora son por lo menos 5 o 6 que estaban en la boleta. En el 2016 Sanders arrasó por 22 puntos la primaria de New Hampshire, ahora solo le saca 1.7% de diferencia a Pete Buttigieg. Los dos grandes perdedores, sin duda Elizabeth Warren que no logra coger tracción a pesar de haber estado encabezando las encuestas en New Hampshire y en Iowa hasta bien entrado diciembre y ciertamente el vicepresidente Joe Biden que se cae hasta el quinto lugar, incluso sale del estado antes de que se den los resultados. Y pues lo que era digamos el cordón sanitario y vicepresidente que eran Nevada y Carolina del Sur se convierten ahora más que en un cordón sanitario, en un salvavidas. La próxima semana será el caucus de Nevada, lo cual le da ciertas ventajas a Sanders. Es posible que Sanders pueda ganar, además impulsado por el voto latino en Nevada. El caucus favorece el tipo de movilización en la cual Sanders es muy bueno. Y luego llegaría la última primaria del mes de febrero en Carolina del Sur, que es, ahora sí que es como dicen en Estados Unidos, do or die. Si el vicepresidente no le salen bien las cosas allí, su campaña estará básicamente contra las cuerdas. La gran apuesta evidentemente del vicepresidente es el voto afroamericano, que está todavía de manera contundente con él, pero ciertamente el escenario ya en marzo para llegar al famoso super martes, el 3 de marzo, en donde habrá 14 estados en contienda, podría ser el saldo del mes de febrero, el primer mes de campaña, que tres de las cuatro primarias se las haya llevado Bernie Sanders, Iowa, New Hampshire, que ya las ganó, posiblemente su victoria en Nevada, y Carolina del Sur, que es donde tendrá que apostarle todo Biden para poder salir adelante, poder ganar esa primaria y poder llegar un poco más tranquilo al 3 de marzo y a las primarias del super martes. Y mientras todo se está pasando, quien empieza a subir, está duplicando sus números favorables de intención de voto, el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, que está apostándole todo, todo su dinero y toda la fortaleza de su campaña a ese super martes en marzo.